¡Ey! ¿Qué? Un mes, incluso más tiempo ya pensando en acabar la serie Pero quería acabar la temporada, ¿vale? No iba a dejar la serie a medias Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es eso Acabar la segunda temporada y con ello la serie Vale, ya comentaré ¿Qué series nuevas vienen? Viene una serie nueva de Liga Master Y viene una nueva serie de FIFA ¿Vale? Que ya os comentaré ¿Cuál será? Y nada más De hecho, cuando suba este vídeo ya habrá llegado La nueva serie y es la del Atlético No sé por qué estoy aquí ocultándolo La nueva serie de Liga Master Es la del Atlético Y la serie de FIFA Ya os comentaré cuál será, ¿vale? Sin más, vamos a comenzar Tenemos, como veis aquí, 28 de abril de 2020 Tenemos Champions, ¿vale? Nos quedan las semifinales de Champions Donde nos ha tocado el Besiktas Hay que decir que hay muchas posibilidades A meternos en la final Nos quedan tres partidos en Premier Everton, Wolves y Newcastle Somos ya campeones, así que tampoco es que sea demasiado importante Y también nos queda la final de la FA Cup Que será contra el Manchester City Así que sin más, vamos a comenzar contra el Besiktas Vamos a preparar el equipo para este partido 95 de Espíritu con Nandes y Rasforelde El resto es nuestro once titular Y es el once que debería ganar Besiktas Ese fuera el partido de ida Vamos a ver si conseguimos ganar fuera de casa Y ahí está 0-1 victoria fuera de casa Y metemos un pie en la final Metemos un pie en la final con esto, ¿vale? Nos queda el partido de vuelta en casa Y el otro eliminatorio ya lo habéis visto Barça-Manchester City El Barça ha ganado en casa 2-0 Habrá que ver qué ocurre en la vuelta Ningún jugador de mi equipo en el equipo del mes Se nota que este mes En Liga hemos puesto mucho a los suplentes Se nota muchísimo Lucas Paqueta suba 81 de media Correcto Quizás importante en alguno de los partidos que quedan No lo sé Toca ahora el Everton Y creo que es justo antes de Volver a enfrentarnos a Besiktas Así que este partido Va a haber muchos suplentes Ya os aviso 76 de Espíritu No está Pogba No hay mucho más que decir Sin Pogba pues pasa lo que pasa con el Espíritu 76 No sé si vamos a ganar a Everton Pero me da igual Somos campeones de la Premier Quiero meterme en la final de la Champions Y si para eso hay que reservar a los titulares Se reservan Otro empate tío En estas últimas jornadas Estamos centrándonos en la Champions Y bueno pues Nos está pasando factura en Liga ¿Vale? Con más temporadas en la serie Por los suplentes Tendría más Espíritu Tendríamos algún capitán Que no fuese Pogba Pero bueno No ha dado tiempo ¿No? En dos temporadas realmente Aquí una oferta por Ceballos No es el momento hombre Hoy acabamos la serie No es el momento En que llegue una oferta por Ceballos Llegó el momento De enfrentarnos al Besiktas En el partido de vuelta Con Martial Con Vinicius Con Lucas Paquetá Con Mukiele Davison Sánchez Unos cuantos suplentes ¿Vale? Hay unos cuantos suplentes Pero en general Los titulares más o menos Están bien ¿No? En fin Vamos a por el A por el Besiktas tío Es el partido de vuelta Es en casa Hemos ganado en la ida Vamos a por otra victoria Vamos a por la final De la Champions Ganamos 3 a 0 al Besiktas 4 a 0 en el global Y estaremos En la final de la Champions Contra el Barça ¿Vale? Casi es el City Casi Hemos estado a punto De jugarnos Las dos competiciones Con el City ¿Eh? Bowie Desata potencial Tarde Bastante Bastante tarde Bueno pues realmente Ya este partido Contra Wolves Es que me da Absolutamente igual Y hay una semana Hasta el siguiente Así que voy a poner Al equipo titular Y ya está tío No voy a hacer cambios Ni voy a hacer rotaciones Ni voy a hacer nada Aquí tenemos una oferta Del Chelsea Casi Casi vamos a irnos Al Chelsea Voy a Mira es que Ni voy a hacer cambios Ni nada Voy a sacar al equipo titular Y ya está tío Este partido ya me interesa poco Estamos ya en las dos finales Vamos a jugar Las dos finales Y ya este partido de la liga Mira voy con todo el equipo titular Ganamos 1-4 al Wolves Hay una semana hasta el partido de Copa Que veremos ahora 100 puntos conseguimos Vale Ni tan mal Ni tan mal Saúl el tanque Si Saúl Saúl es un poco tanque Si Se podría decir que si Final de Copa Vale Tenemos final de Copa Última jornada de liga Y después tenemos La final de De la Champions Pues nada Pues eh Oye Se vienen tres partidos ahora Interesante Vamos a jugar contra el City Saltaremos Evidentemente contra el Newcastle Y jugaremos el último Contra el Barça Esa final de Champions Estamos a dos partidos De hacer triplete Estamos a dos malditos partidos De hacer triplete Así está el equipo ahora Vamos a ver Que armamos No de hecho Si siempre Vamos a enseñaros Voy a enseñaros como Ajusto el equipo para la final Este club no espera menos Que una victoria No hay excusas Hay que salir de ahí Y ganar Por supuesto Es el objetivo Se lo gerió A ver si A ver si lo cumplimos Vamos a sacar a Mukiele Vale Vamos a sacar A Diego Dalot Vamos a sacar a Lucas Paquetá Es lo que nos permite El jugar el partido Nos permite esto Poder poner A bastantes jugadores Suplentes Sin que se note realmente A ver Estoy mirando Estamos bien así Realmente Podría poner a Ceballos Por Hernández Por aquí Por el banquillo Y poco más En la segunda parte Sacará Martial Sacará Rashford Vinicius Si hubiese salido verde Lo habría metido por aquí Pero no está verde Ojo puede ser que tenga minutos Pero bueno Yo creo que con este once Vamos bastante bien Nos vamos a enfrentar a la City Que habéis visto ahí Y sin más Vamos A por el segundo título Vamos a por la FA Cup Aquí estamos en el Metrópole Arena Para esta final De la FA Cup Que además es un derbi De Manchester Manchester City Manchester United Vamos a por la victoria Y a por el segundo título De esta temporada Que buen pase Esa gol para Bale Bale que falla Solo delante del portero Bueno Solo no estaba Pero falla una ocasión Muy clara Que buena la jugada Que buena la internada De Diogo Dalot Que llega a esta línea de fondo Y toca atrás Para nuestro Pichichi Para el balón de oro Para Lukaku Que buena entrada Lucas Paqueta Y se lo va a regalar Lukaku Me voy a meter dentro De la portería Con Lukaku Para hacer el segundo gol Menudo gol Menudo partido Estamos haciendo Madre mía Lucas Paqueta Como se ha ido Del defensa De Manchester City Y como ha marcado El tercer gol del partido Acaba la primera parte Nos vamos al descanso Con 0-3 De momento Reventando al City La verdad Y no creo Que la segunda parte Sea diferente Uy que bien se había ido Alexis Que bueno el tiro Y que buena parada De portero de City Madre mía Lukaku Lukaku Es pura potencia Tira al palo Pero vamos Se lo ha jugado Impresionante Va a dar un nivel Para Lukaku Y Lukaku De gole Adentro del área Que no falla Que marca el cuarto Y no sé si el hat-trick Diría que sí Pues otro remate De Lukaku Esta vez al palo Otra vez Bueno vamos Vamos a dar un poco Para Martial Dentro del área Parada Y del portero Tío Impresionante Se ha acabado el partido Ganamos 0-4 Al Manchester City Y poco ha sido Poco ha sido Para las ocasiones Que hemos tenido Han sido cuatro Pero hemos tirado Lukaku ha tirado dos veces Al palo Y no sé si ha ido Algún palo más Pero vamos Impresionante El partido de Lukaku Hat-trick Si no me equivoco Si Dos en la primera parte Uno en la segunda Hat-trick de Lukaku Hombre del partido Pichichi del equipo Y balón de oro Que más Vamos a decir De Lukaku Que no sepamos 0-4 Victoria frente al City En la final de la FA Cup Sumamos dos títulos Y ahora vamos a ir A por el tercero Vamos a Continuar Aquí Y Bruno Con la Desatante potencial Ahora Un poco tarde La serie va a acabar ya Pero bueno Queda el último partido de liga Es contra el Newcastle Tenemos Estadísticas del FA Cup Vamos a echarle un ojo así rápido A ver En la terra Vamos a mirar el FA Cup Un segundo Vale Y vamos por aquí Máximo goleador Lukaku Siete goles Tres en la final Paquetá Lukaku es el segundo Con cuatro goles Ahí está Después como máximos existentes Aparece Pogba Y Rashford con tres Compartido con varios jugadores Después aparece por ahí Saúl con dos Bailey y Lukaku con una Vale Títulos individuales Pues el mejor jugador ha sido Lukaku El máximo goleador Lukaku Y el máximo asistente Paul Pogba El mejor director técnico Yo Y por último El equipo ideal Que es este de aquí Gaya Pogba Saúl Lukaku Y Gareth Bale Vale Cinco jugadores de nuestro equipo En el equipo ideal De la copa Vale Pues con esto Vamos a seguir Vamos a ver Por qué tenemos una misión Vale Misión completada La de ganar la FA Cup Y por último Aquí tenemos en la carrera En el palmarés Una FA Cup Más Vale Sumada a la que conseguimos La pasada temporada Vale Pues llega el partido Contra Newcastle Hay tiempo ¿No? Hasta el Si hay tiempo Hay una semana Hasta el partido Contra el Barça Así que Vamos a poner el equipo Titular Y ya está Ni voy a hacer cambios Ni nada El equipo titular Que gane el Newcastle Y que se prepare para el Barça Cinco jugadores De los que han estado En el equipo ideal De la copa Y se suma De Gea Se suma De Gea A los cinco anteriores Que bueno Pues al final Son los mejores El equipo Gaia Es uno de las defensas Con más media Después tenemos a Lukaku y Bale Son los mejores delanteros Y Saúl y Pogba Los mejores centrocampistas Es que no hay mucho más Y Bale Es que es el mejor portero Evidentemente Vamos a ver Estadísticas de la liga Como hemos hecho antes Con la copa Máximo goleador Lukaku 25 goles No podemos ver En cuántos partidos La verdad Pero no sé Si habrá jugado 25 partidos O habrá jugado 38 No sé cuántos Ha jugado exactamente Lukaku Pero seguro Que tiene una muy buena media Después aparecen Martial Y Bale con 14 Alexis 13 Que no está nada mal Vamos a ver Asistentes Pogba con 21 asistencias El mejor Pero vamos Sobradísimo El segundo es Fred Con 12 solo 9 menos Y aparecen también por ahí Saúl y Ceballos Con 6 asistencias Títulos individuales Tenemos a mejor jugador Lukaku Máximo goleador Lukaku Y máxima asistente Pogba Mejor director técnico Yo exactamente igual Que la copa Y por último El equipo ideal Bueno el equipo ideal Que ya lo habíamos visto Bueno pues Estadísticas bastante parecidas La de la liga Y la copa Con esto acabamos la liga Con esto acabamos la premier Hemos ganado 2 premier de 2 Además Sobradamente Hemos ganado 2 copas de 2 Y nos queda ganar 2 champions de 2 Vale Nos queda la final Nos queda la final Y vamos a ir a por ella Tenemos algo con la selección A ver Podría hacer un episodio extra Con la Eurocopa Con la selección turca Pero es que Paso completamente En serio Paso completamente Vale Acabaremos la serie Con esto Y ya está Acabaremos la serie Con la final de la Champions Contra el Barça Y fuera Vale Que además Mira va a servir como homenaje A las dos series Porque la liga maestra del Barça Acabamos ahí la temporada Y no estaba claro Si íbamos a acabar la serie O no Y al final se acabábamos Y ahora pues bueno Podemos hacer un homenaje A las dos series A esta liga maestra de United Y a la liga maestra de Barça Con una final de la Champions Entre ambos equipos Sin más A ver Por aquí hay cosas Tío Dejadme ya En paz de negociaciones Tío Vale Adiós Me dejáis tranquilo Por favor Estado del jugador Venga Mira el estado del jugador Que quieras Vamos a avanzar Vamos a llegar a la final De la Champions Vamos a jugarla Y vamos a ganarla Vale Ese es el objetivo Voy Venga voy Que si Que no me cuentes tu vida Crank No es el momento de subir Si hubieses subido antes Quizá habrías tenido alguna oportunidad Pero es muy tarde ya La batalla por el título De la Champions League Está a punto de comenzar Vemos ahí a Pogba Estudio también en rueda de prensa Vamos al partido Vale Nos das un mensaje Motivador Hoy una derrota Significaría irnos a casa Con las manos vacías Una victoria Significaría lograr lo imposible Y hacernos un merecido hueco En los libros de historia Vale Eso dice Como os lo decimos En la charla previa Vamos a ver el Barça Que va por ahí Con Messi Con Suárez Didi Ter Stegen Rakitic Vidal Jugadores Típicos del Barça Aparece también por el banquillo Boutinho Y que que no No está ni convocado Curioso Curioso Algunas cosas curiosas Tiene ahí el Barça Vamos a ver Que once sacamos Para este partido Que allá en rojo Sau Es tu momento Alexis en naranja Y Vinicius Que sale mal otra vez En una final Tío Que mal Tío Nos han salido Muy muy mal Las flechas Eh Poco a naranja También Tío Han salido Muy mal Las flechas Eh Pero Pero fatal Vamos O sea Han salido malísimas Tío Las flechas Y voy a quitar a Alexis Voy a quitar a Alexis Vamos a poner a Moquiele Tío No sé que cambios haréis A que haré a Ceballos Paquetá y Rashford Porque es que Ya estáis viendo las flechas Tío Han salido ¿Cuántos han salido verdes? Tres jugadores en verde Rugani Yo cancelo Y Luning No voy a poner a Luning Evidentemente Eh Y después en azul Nández Y han salido Cuatro jugadores aquí Eh Tres titulares En naranja o rojo Y Vinicius también rojo Tío Flechas bastante malas Para este partido Pero bueno Es lo que hay Vamos a jugar con este once Vamos a jugar así Con Lukaku Martial y Bale arriba Fred con media punta Nández y Saúl en el medio Defensa con Shao Rugani Bailey Yo cancelo Y en la portería David De Gea Vale 86 espíritus Nos enfrentamos al Barça Vamos A por la Champions Estadio Luis II Estadio del Mónaco Para vivir Esta final de la Champions Vemos ahí la Champions Un poco Falsa Y Ahora veremos Supongo los dos equipos Saltando al terreno de juego A ver ¿Dónde está? Tío Aquí está en el túnel de vestuarios Vidal ejerciendo Como capitán Del Barça Creo que eso nunca lo veremos Creo que eso es algo Que nunca vamos a ver Y nada Vamos ahí los dos equipos Al campo Ya vamos A por la Champions Tío La que sería nuestra segunda Champions consecutiva Que bien se ha ido Cancelo El centro era bueno Y el remate de Martial Que se va por poco Buen balón de Lukaku El espacio para Martial Martial dentro del área Martial ha cortado un titi Vamos Ter Stegen Tío Ter Stegen Salva Me está costando Llegar en este partido Acaba la primera parte Nos vamos con 0-0 El descanso Está costando El Barça está defendiendo bien Pero no está jugando Absolutamente a nada ¿Vale? El Barça cada vez que Tiene el balón Balón a Messi Y ya está Parece el Barça De la vida real ¿No? Un poco No está haciendo En serio No está haciendo Absolutamente nada Pero está defendiendo bien Está defendiendo bien Y me está costando Crear ocasiones Qué buen robo de Fred Ahí en la presión Balón para Lukaku Dentro del área Y Lukaku Que ahora sí Que no falla Marca el primero Marca El primer gol de esta final Que de momento Lanzaba a Champions Tío Qué bien se Qué bien se había metido Cancelo y Lukaku Porque Lukaku Podría haber tirado La pierna derecha Tío No sé Qué es esa tontería Que ha hecho Ha tirado de tacón Tío Ha tirado de tacón Y se le ha ido afuera Porque no ha tirado Con la derecha Tío No lo sé Qué buena pared De Rashford Con Lukaku Y Lukaku Que aparece de nuevo Para ver Que era el segundo gol De la final Se acabó el partido Se acabó la final Ganamos 2 a 0 El Barça Y somos campeones De la Champions Una temporada más Hacemos el triplete Tío Otra temporada Haciendo el triplete Y bueno Pues era el mejor Final posible Era el mejor Final posible Para esta serie Para esta Liga Máser de Manchester United Que sin duda Es una serie Que me ha gustado bastante Aunque no lo parezca Es una serie Que me ha gustado bastante Bastante Más que la del Monaco Por ejemplo Que tuvimos este mismo año Y la verdad Es que ha molado bastante Y al final Tío Es que ha sido Increíble Hemos hecho el triplete Con el Manchester United Dos temporadas seguidas Creo que es algo que A ver Con el Barça Hemos hecho varios tripletes Pero Recuerdo que la segunda temporada Por ejemplo No llegamos a hacerlo Y con el United Con un equipo Bastante peor Que el del Barça Hemos conseguido Dos tripletes En dos temporadas Oye Es una locura De esto hemos ganado Todos los títulos posibles Si no me equivoco En fin Ahí veis a los jugadores Celebrándolo Y con esto Damos final a esta serie Lukaku de nuevo Apareciendo Siendo clave Con un doblete Ha estado No ha sido su mejor partido Ni mucho menos Pero al final ha aparecido Al final ha aparecido Para marcar el primero Y ha aparecido Para sentenciar el partido Con el segundo Vemos aquí El equipo del mes de mayo Con Lukaku Y Alexis Y con esto Damos Fin A esta Liga Master Con el Manchester United Vale Que da la Eurocopa con Turquía No lo voy a hacer No va a haber un episodio Con la Eurocopa con Turquía Y sin más Vamos a ver Bueno en la Champions No había estadísticas No Creo que en la Champions No había estadísticas Aún así voy a mirar A ver si hay algo Mira Máximo goleadores Y máximos asistentes Si podemos verlo Máximo goleadores Ha sido Messi Con 12 Lukaku con 10 Ha sido el segundo Y en máximos asistentes Aparece Pogba como El máximo con 8 Y Rashford Con 4 Como segundo En fin Messi ha estado desactivado Todo el partido Con Joao Cancelo Haciendo un marcaje ahí Espectacular En fin Con esto acaba la serie Con esto acaba la Liga Master Del Manchester United Como decía La semana que viene Comenzaremos Nueva serie La semana que viene Comenzaremos con un nuevo horario En el canal Con los vídeos distribuidos De otra forma Y Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós